Oye, cuéntame de tu nueva marca de ropa que nos dijiste que ibas a lanzar. Sí, es la colaboración con Archie, que son estos polerones que ocupé cuando te lo uní a Wisin y Yandel. Un polerón clásico, con orejitas, que se ven bien otaku. ¿Y cómo nace lo de las orejas? Lo que pasa es que cuando fuimos a grabar el video de la última canción que saqué, que es Baby Otaku, con polima, tiene que uchi. Yo salí con un gorrito, me pasaron un gorrito que tenía orejitas. Entonces busqué así como alguien que pudiera hacer algo así y conocí a este diseñador que se llama Archie. Y yo le dije, a lo mejor él puede hacerme esto con orejitas. ¿Pero fue tu idea hacer una línea de ropa o te lo propusieron? No, fue mi idea. Como a mí me gusta la ropa, dije ya, tenemos que hacerlo. Y esto sale a la venta ahora, lo va a empezar a... Sí, ahora. Y hay polerones y qué más, ahí está con la orejita. Así tiene que quedar, hay el yo que adentro, siempre. Lo que cambió ahora es que en vez de decir solo Archie, va a decir Archie por pesadilla. Bueno. Va a tener mi logo en la manga, va a decir lo mismo adelante y atrás. La mayoría de los cabros estamos todos en la misma de invertir bien la plata, de buscar, hacerse su empresa, qué sé yo, así. Cosas que no teníamos antes y ahora lo tenemos, hay que hacerlo de buena forma y trabajarnos. ¿Y cuáles son tus sueños, por ejemplo? Las metas principales que tengo hoy en día, poder comprarle la cajita a mi mamá. Qué malo que voy a poner la cajita. Pero bien, estamos ahí tratando de cumplir el sueño a la mamita. Y estamos trabajando para eso. Bueno, es la mejor inversión. Sí, obvio. Es una inversión que ya nos va a servir a todos como familia. Sí.